familia muy buenos días cómo están todos bienvenidos a un vídeo más mi nombre es magali contreras para todas las personas que son nuevas llegando aquí a este canal pues les doy la bienvenida y pues me siento mal por ver desactivado los comentarios porque sé que a mucha gente le gusta comentar a mí igual me gusta leer todos sus comentarios pero pues ustedes ya saben voy a activar los comentarios en este vídeo que suba bueno en el anterior lo voy a desactivar pero hoy les queremos dar una gran noticia una noticia muy buena que ángel manuel diles hola ángel manuel ya no usa pañal y ya no usa pañal y ahorita fuimos a la tienda a comprarle boxer ya ten ya tiene box si papi ya tiene boxer pero éste ya los tenía todos sucios no tenía muchos tiene como tres de dormita como cuatro ya los tenía sucios entonces le dije yo ahorita voy a llevarte a la tienda tráete el otro porque se los enseñes todos le dije ahorita voy a llevarte a la tienda hijo para que compres boxer pero él nada más quiso estos tres porque los otros estaban muy chiquitos cuál fue el que más te gustó para mí este también este también y es también él se compró este boxer miren yo le dije que los escogiera y pero nomás le pusimos los que son del tamaño si es para su hermana no papi ya no usa de estos ella usa pañal todavía él todo quiere para su hermana y también agarró este que son de pescaditos en el agua si son pescaditos y como que son no dinosaurios y piensa a mí me encantan estos colores por folicentes para los hombres me gustan en la ropa interior y cuál te vas a poner ahorita el de spiderman le digo al mitad que el día que salgamos ella fue el otro día pero todavía usaba el pañal de la mitad si no le había traído sus boxes le digo que a ver qué día salemos para comprarle por lo menos una docena de calzoncitos porque este pues si ya los va a ocupar mi niño la verdad todavía tiene pañales y todavía tiene más pañales de dan sí y ojalá que esa bolsa ya no más les sirva como para ponérselos en la noche pero pues sí este nada más que dije voy a grabar les voy a desactivar otra vez los comentarios pero necesito que estar bien al pendiente de los comentarios porque sinceramente no quiero que sigan este ofendiendo ni faltándole al respeto a nadie también este pues sí vamos a ver vamos a ver cómo se portan con los comentarios pero bueno este bienvenidas a un vídeo más no sé si este vídeo ahorita me voy a poner editar un vídeo que tengo para subir y si veo que es muy poquito pues ahí les pongo este pedacito hoy es jueves ya jueves este acabo de ir al almuerzo no sé para llevar frijolitos de la olla al almuerzo también se compró un pelón verdad como se llaman estos pillones pelón cuando nos bajamos de las escaleras ahí de la tienda les digo que aquí está una tienda que está aquí en la calle principal salida a las jícamas la tienda no tiene nombre pero tiene una escalera grandota esta tienda la tienen bien surtida así ya fuimos ahí la tienen bien surtida de toda la ropa de niños de gente grande y todo me encantaron estos a mí me gusta les digo me gustan muchos colores así yo igual a josé cuando igual mi hijo tiene así ropa de ésta con elástico así grande se mira muy bonito igual josé entonces este les digo ahorita lo voy a poner ahorita voy a tengo frijoles en estufa porque no los puse en la lumbre porque como fui al almuerzo al mitad andaba en el kinder y le dije a emilio como están en la estufa pues para dejarlos en la lumbre no van a que me apaga la lumbre y luego no están pronto para la hora de la comida quiero llevar unos frijolitos de la olla y este con unos nopalitos ahorita les voy a grabar lo que cocine este entonces yo creo que este vídeo lo voy a dejar ya para para hacerlo separado porque el internet está súper súper malo quién está ahí allá se mira dónde pasa verdad si lo alcanzaste a ver entonces éste era la era la llanta otra vez dice que ahí andas tú irá pasa y pasa pasa y pasa dice este y voy a les voy a grabar lo que voy a hacer yo creo que van a ser unos frijolitos tengo un poquito de chile de molcajete molido ayer no les grabé dile a mami que te preste una cucharita y con las cucharitas o con el dedo dale de las cucharitas que con las que le daban su comida él de las chiquitas y eso es lo que voy a hacer familia la verdad este ya se está acercando el tiempo en el que no quiero que llegue cuando regreso a méxico ya se está llegando la ida de regresarme para eeuu se recuerdan que yo les había platicado de que a lo mejor me quedaba todo el año que no quería regresarme pero pues es imposible mi hijo él dice que él no puede dice norma tenemos que irnos a trabajar ya tiene su familia grande ya sus familias son cuatro entonces ya no puede quedarse si podemos quedarnos pero pues cada día se ocupan más cosas en la casa cada día los precios están más elevados entonces este si ya con el del kinder y todo ya va a ser es el gasto la casa sí o sea ya las cosas todo todo está cambiando y pues no le digo pues hijo nos vamos a tener que ir y aunque ustedes no lo crean ángel manuel ya tiene días bien pegado conmigo como que él ya presidente que ya se está llegando a esa fecha fea en la que yo creo que ni él ni nadie queremos que se llegue Pero Ángel Manuel ya anda todos los días Ya ahorita anda nomás atrás de mí Me ha sorprendido porque tiene días Que se viene a mi cuarto con su tableta Y acá anda en el cuarto Y anda jugando conmigo Igual Taicha También ha andado así como media Lloroncita Y yo la agarro y se calma Entonces parece que ellos ya presienten También que se está llegando Que se está llegando esa fecha Pero como les dijera Si me siento mal Pero a la vez me siento bien Porque gracias a Dios Gracias a mis padres Podemos viajar mi hijo y yo Y podemos darles una vida mejor O sea yo puedo estar viviendo bien Con mi marido Con mi familia Y como yo le digo a mi hijo Yo siempre te voy a apoyar hasta donde yo pueda Y entonces igual mi hijo Quiere que su familia no pase Que no pase trabajos Entonces sí Ahorita Almita fue al kinder Porque Ángel Manuel está anotado Ahí en los reyes Y para pedir el El cambio Y dice que la maestra le dijo Ah sí mi amor Que le da un mes Para que le ponga Le haga el uniforme O se lo ordene pues Va a ocupar útiles Para dejar en el kinder ¿Verdad? Y útiles para tener en la casa Entonces también Ya hay que arrimar Cositas como Aunque todo el tiempo Hay juguitos Yogures y de todo Pero hay que arrimar Como juguitos Chiquitos También hay que comer Hay que comprar como Pollito de los chicken nuggets O sea Va a ser un poquito Al principio Pues sí Sí va a costar un poquito Pero también es algo Muy bonito Porque pues ya Ángel Manuel va a tener amigos Ya va este A salir un poquito De la casa Porque sinceramente Ángel Manuel se la pasa Todo el día Encerrado Y pues eso también Le hace daño a él Y a todos Pero les digo Ángel Manuel Ya presiente Que se está llegando Ese día Ahorita mismo Él me traiga Con una espada Atrás de mí Como a mí me gusta Jugar con él Ando corriendo Aquí en el pedacito Del patio que tenemos Y me anda espantando Luego me anda este Haciendo muchos chistes Dijo Emilia Amá Usted luego quiere jugar Con Ángel Manuel Y Ángel Manuel No quiere Dice Y luego cuando Este Ángel quiere Y usted no quiere Le digo Pues si se la devuelvo Porque a veces Que ando atrás de él Y no quiere Pero sí Creo que ya ellos Más o menos Ya presienten Los dos Sí dicen los dos Porque Taicha Ella también Ya empieza así Como a sentir Todavía no nos vamos Pero ya luego Hacemos este Comentarios Y yo pienso Que ellos sí Sí sienten Y sí sienten Porque pues Son unos niños Que están muy apegados A nosotros Y tienen buen trato Los tratamos bien Entonces Yo pienso Guau Qué bonito Mira ¿Cuál de estos Que tienes En tu chalequito? ¿Cuál eres tú? ¿Este o este o este? Él todo el tiempo Dice que él es este El azul Entonces les digo Sí ya ellos Ángel Manuel Ya presiente Que ya Ha de decir Ya se está llegando Esta fecha En el que nos van A volver a dejar Solos Bueno No se quedan Solos Pero Malmita siempre Se queda en casa De sus papás Pero Este Yo creo que este año No va a ser No se va a poder Quedar allá Se va a tener Que quedar aquí Para que el niño Vaya al kinder Sí Vas a ir al kinder Con Angie Sí ¿A qué sí vas a ir al kinder? Aprender los colores Los números Y también a que escribas Tu nombre Sí Ángel Te tienes que enseñar A escribir Ángel Y pues sí Bueno familia Entonces yo ahorita Les continuo con el video Y si no Pues este No sé si subir este video Primero O subirles primero El otro Porque Quiero desactivarle Los comentarios En uno de estos videos Próximos Que vaya a subir Para ver Cómo se van a aportar En los comentarios Y miro que siguen igual Pues los voy a desactivar Ya permanente Porque les digo Aquí hay muchos niños Y no solo aquí en el rancho Hay muchos niños Que me ven a través A través de mis videos Y les digo que Como se los comenté En el otro En el último video Me quedé sorprendida Porque yo estaba Platicando con una señora Ahí en la En la escuela Y pasan unos niños Del jardín de Corre 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 Del jardín de niños O sea del kinder Y me dicen Adiós Magali Y yo adiós Y me dicen la señora Ves dice Tú sigue haciendo tus videos Tú no le hagas caso a la gente Dice Mira estos niños Los entretienen re bien Entonces este También Cuando ya venía de regreso Unas niñas dice Le dice una niña A la otra Ay yo le voy a decir a Magali Que me deje conocer a Taicha Porque siempre la vemos En los videos Y bien bonito Se siente bien bonito Entonces Por ellos Porque pues ya son niños Que van a la primaria Y ya saben leer Saben escribir Y también no quiero Que vean esos comentarios Tan peos que la gente pone Y este Y les digo En vez de estoy lavando Los trastes Y no puedo Voltear la cámara Para allá Porque pues Cómo voy a grabar Yo a los niños Pero se llena la cancha Y de allá me gritan Hola Magali Cuando andan en educación física Me gritan los niños de allá Todos se vienen bien bonitos Donde yo estoy lavando los trastes Y me gritan de allá Hola Magali Es algo bien bonito Entonces Por ellos Y por todos ustedes Yo le voy a seguir echando Muchas ganas A mi contenido Subiéndoles videos Lo más que yo pueda Cuando el internet Me lo permita Y pues si Saben que mejor Voy a subir este poquito Que acabo de grabar Y ya luego Les comparto El otro video Ya luego Ahorita solamente Lo que voy a dejar Va a ser unos Cinco minutos aparte Para enseñarles Lo que voy a hacer De comer Y pues ya ahorita Voy a lavar los trastes A mi te ya saco Los trastes Porque yo Ella saca los trastes Yo los lavo Y ella barra Y limpia la cocina Entonces este Eso es lo que vamos a hacer Y vir a traer maíz Para coser mis tamales Pero igual si ya No alcanzo ir ahorita Voy a la hora Después de que vaya la comida Así que muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En un ratito Para despedir el video Y como les digo Ángel Manuel Ya no usa pañal Gracias a Dios Si eso Ponle un boxer Y le digo a Almita Que a ver Si en estos días Salemos para comprarle Un bañito chiquito Ponte ¿Cuál quieres? Fíjate Cuál va a escoger Ay chavito Entonces le digo Que le vamos a comprar Un bañito chiquito También Para ponérselo Ahí en el baño Pero que sí Un bañito para él Entonces nos vemos ahorita Y pues estamos Yo me siento bien contenta Yo le dije ahorita Vamos Vamos a comprarte calzoncitos Porque les digo Tiene Pero hice Almita Que nomás son cuatro Y le dije Vamos a comprarte Unos boxer Yo por niñetos Me desvivo Y pues les digo No es porque Por nada De lo que ustedes Dicen Simplemente Que a mí me hacen feliz A mí me hacen el día A mí me alegran Mi día Me alegran la vida Son todo para mí Entonces Yo voy a seguir Echándole muchas ganas Por ellos Por mí Y muchas gracias Por todo el apoyo Así que nos vemos ahorita En un ratito Para enseñarles Lo que voy a cocinar El día de hoy Les digo Estoy esperando que Para picar unos nopalitos Y unos frijolitos De la olla Eso es lo que voy a hacer Así que nos vemos ahorita Miren a quien encontré acá Emilio está dándole consejos A Nunes De cómo cuidar Niños ¿Qué te dice tu tío Andrés? ¿Qué te dice tu tío Andrés? Anda Lira Y le gusta ¿Qué te dice tu tío? ¿Eh? ¿Qué te dice tu tío mami? Desde hace rato Que llegó tarde ¿Qué te dice tu tío mamá? Está hecha ¿Qué te platica mamá? ¿Qué te platica? Bueno familia Miren Ya aquí voy a A picar los nopalitos Ven que les dije Que estaba esperando Que me trajera nopales Estos nopalitos Me los trajo La mamá De mi comadre Fidelia Miren que tiern Mira que manos Traigo Bien Bien tiernitos Estos nopales Almita los está limpiando Porque tienen muchas espinas Y le digo que para yo avanzar En lo que los voy picando Ella los va Limpiando Y voy a hacer Yo casi ya nunca los cozo Y luego los frío Yo lo que hago es que de una vez Los pongo a freír Pero en esta ocasión Quiero hacer Quería hacer como una ensalada Pero estamos sufriendo de verdura Ya creo que les había comentado En un video Este Que el frutero Ya no está viniendo Y estamos sin verdura Y sin nada Entonces lo que voy a hacer Es que mejor los voy a cocer Y con unos frijolitos De la olla Bien sabrosos Este Esto es lo que voy a llevar Hoy de comida Los frijoles Ya están Ya les puse ahorita la sal Es como la una de la tarde Apenas Pero ya Ya gracias a Dios Está mi comida Porque les digo Que cuando anda José Trabajando Como que Si se desespera Uno de veces Que ya no hay uno Ni que hacer de comer Y tener que todos los días Hacer lo mismo Y Y hay que cambiarle un poquito Nomás que si están Llenos de espinas ¿Es que si? Están demasiado llenos de espinas Luego que los raspe bien Y pues ya ahorita Este Que los ponga a cocer Ya nada más Cuando vaya a servir la comida Les grabo otro poquito Para que vean Como los voy a preparar Les digo No les voy a poner nada Porque no tengo Ni cilantro Ni jitomates Al menos de que Emilio vaya A los jitomates Para hacer como una ensalada De nopales Pero a mi me gustan Más fritos Están más buenos fritos Que ni en ensalada ¿Voy a poner Trabajando? Sí A mi también La verdad Estos nopales Yo ya fui el otro día Aquí al cerro Y no encontré Ni un nopalito Y ya yo andaba Desesperada Por los nopales Y le dije a Maritza Dile a tu abuelita Que me traiga nopales Hija por favor Porque Pues yo no alcanzo A ir así como A meterme más Para dentro del cerro Yo me voy aquí Para el lado del Tepame Pero no encontré El otro día que fui Entonces ahorita Les sigo con el video Al día siguiente Miren por aquí Tengo mi masa Muy buenos días Estoy grabándoles Un poquito Para terminar el video Que tengo comenzado Que me hace falta Terminarlo Es mucha masa No le voy a poner Maseca Le voy a poner Solo harina Y no le voy a poner Mucha Dos piñitos Nada más Espero se encuentren bien Gracias por estarme Apoyando Ay Por allá se mira La lumbre también Ya a toda El comal también Ya está listo ahí Nada más para ponerlo Pero estoy esperando Que agarre mucho fuego Porque si no Luego me cuesta Que quitar el comal Y todo Y no quiero Entonces pues Espero que este video Les guste En este video Solamente me agarré Platicando Yo quería hacer algo más Pero al final Pues terminé solamente Platicando Y como les digo No quiero hacer los videos Tan largos Porque Este Batallo mucho Con el internet Pero Yo quería en este video Mandarles unos saluditos Tengo saludos Para Para unas personas Pero como voy a estar Aquí haciendo Tortillas Y eso Yo creo que Los voy a mandar En el otro video En el siguiente video Les voy a mandar Sus saluditos Así que no piensen Que no leo Sus comentarios Y que no les voy a mandar Sus saludos Claro que sí Entonces Pues les digo Espero que este video Les guste En este video Me puse un poquito Así como A lo mejor Me van a ver Un poquito triste Un poquito así Achicopalada Pero es porque Los niños Me están Achicopalando Porque Ángel Manuel Nomás quiere ya Miren estos Estos meses De atrás Ángel Manuel Pues a lo mejor Ya se le quitó Los chips No sé Pero Ángel Manuel Nomás quería Andar con su mamá Nomás con su mamá A mí ni me pelaba Como decíamos luego Y ahora Ya tiene días Que todo el día Me está gritando Mamá Mamá Ven Ahí voy ¿Qué pasó? Quiere que les dé un abrazo O esto O lo otro Siempre Y este Igual Taicha Ya se acostumbró A mi reboso A lo largo de mi reboso Increíble Hay veces que ya tienen rato Que la niña no se duerme Que la niña no se duerme Y voy yo Y la agarro con mi reboso Y se queda bien dormidita Y lo que hacemos Es que le dejo mi reboso La acuesto Y le dejo mi reboso Y se lo pongo aquí En el pechito Para que crea que yo La tengo abrazada No sé Eso es lo que nosotros pensamos Entonces pues ustedes saben Aquí en este video Pues hablé un poquito de De eso De que A lo mejor Yo digo que a lo mejor Es porque ya se está llegando La fecha en regresarnos Y como les había comentado yo No pensábamos Irnos Pero Pues la verdad No nos podemos quedar Tampoco Si nos podemos quedar Pero Pues no La ley de la vida Es salir a luchar Por tu familia Y creo que Todo sacrificio Tiene su recompensa Y yo Yo sé que Dios Nos va a recompensar Pronto A mi hijo Y a mi A mi familia Vamos a poder estar Juntos Y vamos a poder salir Adelante Y sin tener que Estarnos separando Cada rato Entonces La verdad La verdad No crean Si es triste Es triste Cuando se llega La hora De irnos Pero como vuelvo Y lo digo No nos queda Otra alternativa Que Que salir A buscar el pan De cada día Por nuestra familia Entonces Pues Ya mi masa Queda amasadita Miren Ya no se me pega Este es porque Ya estaba pegada Con la harina Aquí tengo Cebolla y cilantro Que voy a picar ahorita Porque Vamos a almorzar Menudo Le voy a llevar De almorzar Menudo a José Mi comadre Fidelia Hizo menudito Y este Y pues eso Es lo que le voy a llevar De almorzar Entonces Ya voy a poner El comal El fuego Y agarrón Ahorita solamente Le voy a poner Un leñito Más o menos grueso Para que Así este Me salgan las tortillas Como a mi me gustan A mi me gusta Que las tortillas Le salgan bien cociditas No me gusta Que cuando el comal Está frío Cuando el comal Está frío No me gusta Porque las tortillas No se pasan bien Y se miran Luego bien No apacas A ver si no me quemo Entonces ahorita Dejen y Me lavo las manos Espero que se caliente El comal Voy a ver Una canelita Que deje en la estufa Porque Necesito Tomarme algo Traigo la boca Un poco de seco Y ahorita regreso Miren ya aquí piqué La cebolla Y el cilantro Ahí en el En el comal Ya puse El El menudo Aquí ya tengo la masa Y ya voy a comenzar A hacer mis tortillas Así que solamente Quiero ver Que el fuego Este bien Porque falta media hora Para irme Al almuerzo Yo creo Que no voy a alcanzar A hacer Todas las tortillas Pero no importa Bueno pues Parece que ya tengo Todo listo Ya arrimé La cubetita Donde me voy a llevar Mi menudito Ya tengo los platos La bandejita Donde voy a poner La verdura Y les digo Yo creo que nada más Voy a hacer Las tortillas Que me voy a llevar Porque no me va a dar Tiempo ya de De hacer Más Entonces pues De modo En el nombre Sea de Dios El menudito Aquí va a estar Bien calientito No lo quise dejar En la estufa Porque luego Allá se me Se me tira El video Creo que se ve Un poquito Oscuro Díganme Le se ve Un poquito La luz Ya que Ahí Así A ver si Luego Me veo muy blanca Pero bueno Este No les voy a Grabar ya ahorita Mucho Así que Pues no No porque no quiera Sino porque no puedo Después Ando a las puras carreras Y me estreso Muchísimo Entonces lo que voy a hacer Es que voy a prevenir Todas mis cosas Para el almuerzo Y como les digo En el video De mañana Van a salir Sus saluditos Así que No se desesperen No se desanimen Que yo las veo Les respondo Sus comentarios Y también pues Voy a A mandarle Sus saludos Ahorita en este video Pensaba Pensaba Mandárselos Pero pues no puedo Porque tengo que tener Este El teléfono En la mano Para Para ver los Los saludos Que tengo Así que Cuídenseme mucho Que Dios nos bendiga A todos Y nos vemos En el próximo video Bye ¿Verdad?